Comenzamos con una serie de pruebas en los diferentes barrios. Ya no es más ese campeonato de barrio en el cual se sumaban puntos por barrio y cada chico iba sumando puntos, sino esta nueva modalidad consiste en que los chicos compitan dentro de su barrio para que se sumen más chicos, pero se hace la premiación. Una vez que finaliza cada categoría, se hace la premiación ahí en el momento. Lo que buscamos con esto es seguir incentivando el deporte en los barrios, pero eliminar esa competencia entre barrios y que por ahí la rivalidad entre un barrio y el otro al final de las pruebas y demás, y que también los chicos que están entrenando y compitiendo puedan llevarse una premiación cada vez que corren. En la otra modalidad tenían que esperar casi cuatro meses para llevarse su trofeo o su medalla. En este caso es, comienza la prueba, al finalizar ya tienen los tres primeros de cada categoría, se llevan su trofeo correspondiente. ¿Tiene ya fecha el próximo encuentro y lugar? La próxima fecha va a ser en el barrio municipal, la primera semana de junio, vamos a estar avisando.